Paisajes y ciudades transformados por la acción del hombre. 400 imágenes componen la primera retrospectiva del fotógrafo estadounidense Louis Balz, fotografías que nos hacen reflexionar sobre la negativa acción humana sobre su entorno. El artista denuncia la especulación urbanística a través de fotografías en las que la naturaleza intacta se sustituye por paisajes gastados y suburbios en expansión, imágenes que simbolizan una sociedad en proceso de desmoronamiento. Nacido en California en 1945, es considerado uno de los fotógrafos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Balz utilizó su lente como herramienta de investigación y conocimiento. El artista consideraba que el urbanismo es la materialización del poder y que el poder es ideología en sí mismo. Una maquinaria carente de futuro accionada por el motor de la explotación neoliberal. Desilusionado de Estados Unidos, se instala en Francia, donde fallece en 2014. Sus fotografías se podrán ver en la Fundación Mafra de Madrid hasta el próximo 5 de junio.